Bruno Dávila Guzmán y Francisco Bermejo Herrera recorren el Panteón Municipal de San Pedro de las Colonias. Son sepultureros, o como ellos dicen, panteoneros, dedicados a vivir entre los muertos y a comprender el dolor de quienes sepultan a un ser querido. Don Bruno tiene más de 40 años en el oficio. Lo aprendió gracias a una herencia familiar. Su abuelo fue el primer panteonero de su familia. Luego le siguió su padre. Mientras que Francisco tiene cerca de 30 años. Fue trabajador del progenitor de Don Bruno y también conoce el cementerio como si se tratara de la palma de su mano. Se da cuenta que aquí es nuestra segunda casa. Aquí no la pasamos más del día que la casa. Según Luis Martín Tavares, cronista oficial de San Pedro, el Camposanto tiene su origen hacia 1872, cuando la colonia se trasladó a su ubicación actual. Los rayos solares se reflejan en las lápidas. Los panteoneros se colocan bajo la sombra que da a una edificación de cantera frente a un tupido pinavete. Se trata del sepulcro del coronel Manuel Herrera, integrante del ejército juarista y fundador del primer despepite, que en 1879 se instaló en San Pedro. Aquí esta bóveda representa mucho para la gente que viene de fuera. Se da cuenta que la agarra así como una foto y las personas que vienen a ver por el material que tiene la bóveda. Es pura cantera esta, que es muy difícil. Hay dos o tres bóvedas nada más de material de cantera. Y como quiera, pues es de las más antiguas esta. La tumba del coronel Herrera no ha sido inmune al paso del tiempo ni al vandalismo. En el interior hay basura y grafiti pintado en sus paredes de ladrillo. Precisamente las gavetas se encuentran en los muros. Don Bruno y Francisco han tenido que resellar algunas de ellas ante el saqueo. En el altar aún se muestra la placa destruida, cuarteada entre flores de plástico empolvadas. Son gavetas grandes, son personas grandes, hay puros restos. Inclusive la persona esta ya se la llevaban. Se la llevaban a México, porque ahí tienen familiares en México. Y es que una de sus tareas principales es ahuyentar a los intrusos, proteger lo poco que queda del antiguo patrimonio material. Si las personas no entienden, llaman a las autoridades. Aunque Don Bruno asegura que, en los últimos años, la gente se ha metido con menos frecuencia gracias a que se instaló el alumbrado. El cementerio se ubica al sur de San Pedro. Su tierra cubre a personajes históricos como el general Catarino Benavides, tío y consejero de Francisco I. Madero. El general Toribio de Los Santos Vásquez, partícipe en la revuelta maderista. Salomé Hernández Borrego, firmante del plan de Guadalupe, entre otros. A un principio cuando yo empecé aquí, caminaba y sentía, sentía los, este, por decir, los reflejos. Entre el reflejo, miraba, le emboteaba y no era nada. Entonces ese era, creo yo que era un poquito del temor. Y ya pues ya, ahorita la actualidad, ya no. Ya camino ya libremente y todo, creo yo que pues ya hasta nos dan de conocer. Para los sepultureros les fue complicado aprender el oficio, pues al principio tenían cierto temor. Y es que de todo se puede dudar, menos de la llegada de la muerte. Tuvieron que aprender las técnicas con el paso del tiempo y también a desarrollar un tacto sensible para interactuar con los dolientes. Acabo servicios que vienen, los dolientes muy dolidos, tomados. Y con el que se desquitan es con el, con el panteonero. Hey hijo de esto, no lo tapes o ve que está. La leche es tierra. Sí, es el dolor. Pues el señor era lo que nos, lo que nos enseñó, que tuviera mucha seriedad en un cortejo. No reírte, no hacer comentarios, no esto, no lo que, muchas cositas. El oficio de Don Bruno y Francisco tiene hora de entrada, pero no de salida. A partir de las siete y media de la mañana realizan diversas actividades, tales como excavación simple, hechura de gavetas, la realización de las destapadas, cuando la gente manda hacer sus gavetas a futuro, así como exhumaciones y, por supuesto, inhumaciones. Creo yo que no puede haber satisfacción, porque pues a lo mejor para uno es agradable ganarse un cinco para el otro lado. Es doloroso para la familia que pierde en un ser querido. Don Bruno y Francisco detienen su paso ante la tumba de Epitacios y Fuentes, uno de los seis fundadores de San Pedro. Su cantera ha desmigajado y solo sobrevive a una placa de mármol que indica el nicho de su esposa. Don Bruno se abre paso entre las tumbas, se dirige hacia una tumba pintada de verde, es la de Hilario Carrillo, ese personaje de la cultura popular cuya historia entona un famoso corrido. El 14 de septiembre de 1930, Carrillo fue abatido a tiros por Pascual Ortega, quien irónicamente se encuentra sepultado en el mismo panteón. Metros más adelante, de regreso al norte, los panteoneros dan con el sepulcro de Bruno Dávila Aguilera, padre de Don Bruno y maestro de ambos panteoneros. Fue él quien les enseñó a concentrarse en su trabajo, a no mirar a los dolientes a los ojos, a no cohibirse ante el final de la vida.